Buenas tardes, buenas tardes, Buenas tardes, miércoles. Ombliguito, ombliguito. Miércoles. Cosa más grande. El Palacio Nacional, Consejo de la Magistratura, agotó la primera tanda en horas de la mañana. Salieron a almorzar, digo, se apartaron, nosotros salieron a almorzar. No se han atado. ¿Cómo es debido? No. Estaba pacífico. Están ponderando, todavía todo está muy tranquilo. El asunto viene cuando se dan las decisiones. Podría ser esta tarde, esta noche. Hay gente con discursos hechos, ya elaborados. Podría ser mañana, pero hay que tomar decisiones con relación a los cuatro miembros de la Suprema Corte de Justicia y cinco titulares y cinco suplentes del Tribunal Superior Electoral. El PRM ha reiterado las críticas. A los titulares y los suplentes del Tribunal Superior Electoral y me llamó la atención un documento de Finjus, la Fundación Institucionalidad de Justicia. de ayer, una carta al presidente vía el secretario del Consejo, Fran Soto, donde hablaba de los equilibrios. Y los criterios. De los consensos y de los equilibrios y me parecía una nota de un partido político. ¡Eddie H! Sí, porque... Háblame de eso, porque la nota del PRM fue a las cuatro de la tarde. No, porque la nota del PRM debió ser como más o menos la de Finjus. ¿Y la de Finjus debió ser la del PRM? ¿Cómo? Pero explícame. Me explico, porque Servio Otulio nos escucha siempre. ¿Cómo fue? La Fundación Institucionalidad de Justicia está hablando de consensos y de equilibrios políticos y que incluyan a otras fuerzas políticas. Entonces yo digo, institucionalmente, constitucionalmente, no caben otras fuerzas porque esa es la expresión del soberano, del voto popular de las elecciones del 15 de mayo. Y la configuración constitucional dice quiénes representan en el Consejo de la Magistratura. Entonces, usted puede pedirme para la ley de partidos y electoral que participen y se expresen todas las fuerzas como lo está haciendo la Comisión. Tú te confundes. Para esa ley. Tú te confundes. Entonces, para esta... No, es un organismo que tiene integrantes señalados constitucionalmente y ahí no caben otras fuerzas políticas. Y no me gusta el equilibrio. Te voy a leer este párrafo. De la nota de prensa ayer a las 4 de la tarde a destiempo del PRM. Yo estaba hablando de Fins. Ese estaba hablando de Fins. No, porque cuidado si fue esta la que tú leíste. No, no, no. Dele, dele. Es verdad. Tiene... La designación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura de Jueces y Suplentes del TSSE que no sean fruto de un amplio consenso nacional. Oigan bien, ¿eh? Eso es ayer a las 4 de la tarde a menos de 24 horas de comenzar a votar para escoger, para seleccionar los jueces. Ok. Y ahí yo comentaron la denuncia. La designación de parte del Consejo Nacional de la Magistratura de Jueces y Suplentes del TSSE que no sean fruto de un amplio consenso nacional de todos los partidos y de la sociedad dominicana sería una provocación inadmisible por su condición de árbitros electorales y de los conflictos a lo interno de los partidos políticos. ¿Ustedes están entendiendo? No. No es posible. Pero eso no debería ser noticia porque esa es la posición de hace tiempo del PRM. Sí, pero espacios ya para consensos. Lo estamos teniendo de manera consistente. Espacios para consensos no hay. Ya hay que abocarse a evaluar la presentación que hizo un grupo de profesionales que fueron convocados, que se les demandó presentar documentación, que hicieron un gran sacrificio profesional, intelectual, que hay que respetar. Esos profesionales tienen que ser sometidos a una evaluación, que es lo que se está haciendo hoy. De no hacerlo, como ha pasado en otras ocasiones, muy reciente, no puede seguir siendo la práctica. Pero el consenso no se da solo por los acuerdos entre las partes, sino también por tomar en cuenta los criterios que inclusive regulan la selección de los miembros de las altas cortes. No, no, no. Pero no tienen que decirle, ¿tú estás de acuerdo con esto? No. Sino que se tomen en cuenta los criterios de que haya equidistancia, independencia, competencia. El consenso no es eso. Y los méritos y los méritos profesionales. El reglamento dice cómo se procede para la votación. Por ejemplo, lo de Finjo dice... Pero eso es lo que plantea Finjo, inclusive. No, no. Déjeme leer lo de Finjo. Que se tomen en cuenta los criterios que norman ese proceso. No, no dice criterios. No, no dice criterios. Yo no leo la carta porque me la mandó Sergio Atulio. Otro elemento a destacar, sobre el cual quisiéramos hacer un énfasis especial, en la víspera, Finjo propuso personas. Se refiere en la elección del Tribunal Superior Electoral. Electoral. Punto. Reconocemos que se trata de un tema delicado que implica el concierto de todas las fuerzas políticas del país y no sólo los partidos con representación en el Consejo Nacional de la Magistratura. La sociedad... Lo que yo anoté al comienzo. La sociedad en su conjunto ha mostrado gran sensibilidad en el sentido de que es deseable que se alcance un gran consenso entre los partidos sobre la composición del TSE, de manera que existe un equilibrio que garantice la justicia electoral propia de una democracia real. Yo leo, yo no sé ustedes, que eso es lo que han planteado los partidos en el pasado, que se repartan los puestos. Así es. Eso es el planteamiento de repartición de puestos. Así mismo. ¿Verdad? Literalmente. Por eso yo decía que era propio como de un partido y no de Finjo. Ahora sí tiene razón. Incluso Finus Le estaba pidiendo el periódico Está hablando de partidos Y de fuerzas políticas Y de equilibrio Y de representatividad Y de consenso entre todas las fuerzas Y todas las fuerzas políticas Que no sean solamente las que están En el Consejo Nacional de la Catatura O sea no está hablando de gente honesta De carrera Dame mi cuota De la de aquel y coja aquella Y que se metan todo Entonces número dos Peligroso eso En el Diario Libre Se combina una declaración de Finus Que es la ley del Diario Libre Con la carta del presidente Y dice Que Finus agrega Al amigo Al gran amigo José Alejandro Ayuso José Alejandro Ayuso Que ellos lo proponen En la carta original ellos proponían Yo la leí aquí A mi candidato También Jorge Zuncar Y a El director de la escuela A Román Jaques A Román Jaques Le proponían esos dos Incluso creo que hubo ahí Una situación Con Finus Porque propusieron esos dos Y me dicen Que se armaron los demonios De gente cercana a Finus Finus propuso esos dos Y ahora le supo Entonces ayer En la víspera Después de las entrevistas Ellos en un comunicado Agregan a José Alejandro Ayuso O sea los dos Más José Alejandro Si ellos dicen Agregamos porque entendemos Que sería importante Entonces Eso es en la víspera Que pasó Yo no sé José Alejandro Ayuso Un hombre De grandes condiciones Un joven abogado Y demostró Una gran exposición En la entrevista Muy buena exposición Ahora A él Estaban nos vetando Lo vetaron Por ser aliado Al PLD Y a Danilo Medina En particular Parte de un equipo De intelectuales Que estaba apoyando La candidatura De Danilo Medina En la que estaba Estaban todos los intelectuales Del país Allí Pero aquí vinieron Al programa Yo los conozco Los dirigidos De Don Santos Fabricio Fabricio Hermano de Guido Economista Estaba Giovanni Cruz Ahí No sé Rafael Latigua Muy buena participación Pedro Luis Plantearon Plantearon El porqué Entonces Es un poco Yo no sé En la víspera Ese documento Del equilibrio De fuerzas políticas Agregar fuerzas políticas Además de la que El pueblo Seleccionó Si fuera hablando Que Mucha gente Plantea Como que le luce Que sean De carrera Pues el discurso Gastado ese Con experiencia Que sean Honestos Que tengan Reconocimiento Que tengan Credibilidad Como que Esos son términos Válidos Correcto Todo eso Que sea Figo Que esté planteando La cuestión política Pero también Tiene una coincidencia En su declaración Entre comillas El respeto A la carrera judicial La especialidad De los jueces La elección En base al mérito Y la verificación De la conducta Pública De cada uno De los postulantes Así como prestar Especial atención Al escalafón Judicial Como ordena La constitución Y las leyes Dice Finjo Son parte De los puntos Que resalta La misión Y eso es su discurso Y eso es su discurso Y es justo Yo resalto Lo que no es usual La noticia Como bien Buen periodista Que es Acucioso Exacto La noticia No es esa Porque eso es lo obvio Y lo normal La noticia Es la de Cristian Que haya hecho referencia A lo que Cristian El elemento no común No común La noticia Lo que llama la atención Es lo que Cristian Está destacando Y la descripción Que Cristian le da No eso Porque eso Lo dice Finjo Y eso es lo que le corresponde Eso es parte del discurso Eso es lo que llama la atención Como noticia Es lo que dice Cristian La propaganda Y la consigna Pero no hay que interpretar Que Finjo Le está proponiendo Que haya una participación Equilibrada Desde el punto de vista De la proposición De la fuerza política En lo cual Si no de los criterios Que garantizan Es que ellos no dicen Lo que tú dices Lo que tú dices Lo que tú dices Anda Para el carajo Pero yo te hacía Una lectura lógica No Pero tú No Estás impensándote Una lectura A lo que ellos dicen En una crónica Yo no estoy interpretando Luis Tú habla de criterios Y ellos no hablan de criterios El que lo está interpretando Eres tú Tú entiendes Yo no he interpretado Yo leí la carta Ni siquiera del periódico Uno puede Por ejemplo Cometer un error En la interpretación De una noticia Aquí dice La Fundación Institucionalidad Y Justicia Finjo Solicitó al Consejo Nacional De la Magistratura Respetar los criterios En la elección De los jueces Que pertenecerán Al Tribunal Superior Electoral Y es la Suprema Corte De Justicia Aquí Yo comparto Aquí se le cita Justamente como hablando De criterios Entonces yo digo Otro elemento a destacar Y ahí que viene el tema Que digo que es más propio Este es la noticia De partidos A ver Que no defino Que el párrafo que leí Eso es lo que Sobre el equilibrio Sí Sobre el equilibrio Y que es una Invocación Que garantice la justicia Electoral Proca de una democracia Real El equilibrio Consiste A mi entender En que El Tribunal Superior Electoral Por ejemplo No quede bajo control De una sola fuerza política Como ocurre actualmente Como ocurre actualmente Pero en ese sentido Eso es saludable Para la democracia No ocurre actualmente Así Fue un acuerdo PRD PLD Exacto Y esas dos fuerzas Se repartieron La composición Del Tribunal Superior Electoral Tú eras del PRD Pero no apoyé Pero no apoyé Ese pacto No, eso eres tú Que no te dio La maldita gana De apoyarlo Pero ahí fue Una fuerza PRD PLD Con un pacto Con el presidente Del PRD Y el presidente Del PLD Lo que pasa Que ustedes se siguen Dividiendo Y eso es bueno Ustedes se siguen Pero eso es bueno No, no me venga con vaina ahora Pero eso es bueno Ustedes se siguen Dividiendo Que los partidos Se repartan Ustedes se siguen Dividiendo Un órgano Que tiene la responsabilidad De arbitrar Los litigios electorales Ustedes se siguieron Dividiendo Porque el PRD Sufre de eso Y se quedaron Sin pito Y sin flauta Todos sufrimos de eso Consuelo Incluyéndote a ti Y a mí Pregúntame Le pregunto a Cristian Porque hay que explicarlo Cristian Yo te felicito De que tú hayas Localizado eso Porque llama la atención Eso que tú estás leyendo Aunque Luis Quiere opacártelo ¿Serio tú Luis no? No, yo tengo una opinión Yo tengo una lectura diferente No, tú quieres opacarle La noticia a Cristian Sí Pero Cristian es el jefe De aquí De este espacio ¿Cómo va a ser? Cristian habla todo lo que quiere Yo lo que te digo Luis Y tú también Y tú también Yo lo que te digo Yo no estoy interpretando Y yo también Todos Es verdad Sigue Yo lo que te digo Luis Que yo no estoy interpretando Tú no estoy interpretando Tú estás leyendo Eso es Por cierto Sergio Tú nos mandas saludos Hola Sergio Un abrazo A todo A Pedro A Luisa Un abrazo Como le digo yo a mis nietos I love you Abrazo Servio Tulio Tú sabes que tú eres mi candidato Para ser el fiscal especial Un éxito Como en Guatemala En Guatemala Sí tenemos que ser un fiscal especial Con una comisión de la verdad Y se lleven a Para Danilo No lo vamos a sumar Eso se cayó Se cayó Eso fue una bola que tiraron Pregúntale a Noriega Pregúntale a Noriega Noriega que se meten en sus asuntos La politóloga Rosario No sé si él es lobista O qué es Porque Dijo ella La República Dominicana No está en la agenda Norteamericana ¿Qué es la República Dominicana? Este señor No Eso de Rosario Es Pinal Ayer Sin desperdicio No tiene desperdicio Ahora Yo vi un despacho De Reuters O Reuters Como prefieren Algunos decir Reuters Reuters Entonces Había la Piden Piden La El someter A Danilo Medina Y había una foto Yo no había visto ese cartel Una foto de la Marcha Verde Pero destacaba el cartel En el despacho de Reuters Al Mundo Que lo Era una acusación Directa Al presidente De la foto De la cárcel Entonces Y en otros despachos internacionales Estaba Estaba muy llamativo Por el tema Supongo De varios presidentes Peruanos A Santos Le volvió otra vez La situación Dijeron que sí Que había recibido Si ellos siguen en eso Es un plan general Entonces El tema El tema ya pedido Formalmente Tuve una Enorme difusión Como Marcha Verde Y como pedido De Marcha Verde En esta Bueno Oxfam trajo Una española Aquí Que yo te tengo aquí No sé si lo has visto El reporte Que ella hizo Sobre que nosotros Estamos escondiendo La miseria Que hay en el país Una miseria Que indudable Sí Es difícil esconderla Es difícil esconderla Pero dice Los otros paraísos De República Dominicana Una crónica Sobre la desigualdad De vivienda Y vida En un país De referencia Para el turismo En el Caribe Que oculta Y no soluciona La pobreza Además de un tercio De su población Esto es el periódico El país Oxfam Ella vino Con el patrocinio De Oxfam Que es una ONG Inglesa Ella se llama Lola Huete Machado En ella dice Que nosotros Tenemos diferencias No solamente Sociales Sino diferencias Raciales También Porque a nosotros Inmediatamente Sí Que aquí hay también Diferencias raciales Por supuesto Y Y entonces Hace una Una serie de cuestiones Y mira la Marcha Verde Aquí también En esta miseria Dice Naces ahí Y sigues Por siempre ahí No Lola Los canales De ascensión Aquí Por cierto Funcionan No como deben Funcionar Pero funcionan O sea Porque son una serie De criterios Estereotipados Y ya Las diferencias Raciales Aquí Que si somos Raciales La diferencia El maltrato A los haitianos Especialmente Por supuesto Aquí está La Marcha Verde Marcha reivindicativa En Santo Domingo Contra la corrupción Y la impunidad De los delitos En referencia En referencia a los implicados En el caso Odebrecht Fíjate que la Marcha Verde Ellos la Estoy leyendo El pie de foto Todo va con referencia A Odebrecht Y a Punta Catalina Quiere decir que Está muy bien orientada Esta española Por quien tiene que orientarla Esto salió En el periódico El País Vamos bien Son las cuatro Digo las tres veintiocho minutos Tenemos ya Ah bueno Sería interesante Saber los alcances De la decisión Adoptada O anunciada hoy Por el ministro De medio ambiente Y los alcaldes Del gran Santo Domingo Dejando sin efecto O rescindiendo El contrato Con la Junta Internacional Que ya se tomó Esa decisión Pero sería interesante Que se iba a funcionar Y está funcionando Si eso Tendrá necesariamente Que seguir un curso Por la vía legal Si la Junta Tiene la opción De acudir A un tribunal local O a un tribunal De arbitraje internacional Pero bueno Pero yo creo que Algo había que hacer Yo creo que había que tomar Una decisión Categórica Porque el país Y particularmente El gran Santo Domingo No pueden seguir Bajo ese estado De incertidumbre Prácticamente Como si estuvieran De rehén De una firma De una empresa Que se dice internacional Pero hasta donde yo Tengo entendido Es fundamentalmente Una empresa nacional O era internacional Era o le crearon Una subsidiaria local Exacto Porque la Jun Corporation Es dominicana Y tiene RNC Y tiene Personería jurídica Dominicana Y tengo entendido Que el contrato Y así se explicó Se remite precisamente Ante cualquier tipo De diferendo A la justicia Dominicana La ley de locales Ya dice Domínguez Brito Ahora que tú dices Eso Luis Que la Jun se va a mantener Abierto todo el tiempo En los horarios Que sean necesarios O sea el vertedero Sí El vertedero Abierto en todos los horarios Que sean necesarios Dice el ministro Pues no le han pagado Los cuartos Que le deben Ocho millones Cóbrale Domínguez Brito Ve y cóbrale Pesos Una persona llamó a su ratito El Estado Dominicano No puede establecer multas En dólares Hablando de la De una macha De no todos somos corruptos De los peledeístas Sí Entonces la nota aparece En el Caribe Perdón Y habla de que el coordinador Es Kelvin Ortiz Fañas Fañas Dice aquí Y otros militantes Entonces Que el punto de encuentro Sería el parque de independencia Pero él dice El 13 de agosto Van a ir muy pocos Él dice que la última palabra La tiene el comité político Van a ir muy pocos Parece que es una idea De alguien De que no todos somos corruptos Van a ir muy pocos Entonces hay un afiche Que reproduce el Caribe Que sería bueno llamar A un dirigente Con autoridad Jerárquica En el PLD Porque esto parece Del joven Fañas Porque él dice Está pendiente La última palabra La tiene el comité político Que dice el comité político Que dejen esa vaina Ya Acá 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 Acá